Hola, muy buenas. Hoy les vamos a enseñar dónde se crea la magia de vuestras miradas y los cambios radicales con micropigmentación. Aparte de crear la belleza, nosotros también damos una importancia muy grande a vuestro salud. Estamos certificados con salida y eco y eso quiere decir que para nosotros es muy importante vuestra seguridad y salud. Así que como ya habéis visto, nosotros aquí trabajamos muy estéril y es muy importante para nosotros vuestra salud. Que no tengáis miedo y aquí estamos esperando en alas de mariposa.